Conocimiento de la propuesta del proyecto histórico social rescate de la primera fecha de cantonización de Girón. Fueron la Villa de Gualaseo y fue la Villa de Girón. Para la provincialización, la Villa de Girón y la Villa de Gualaseo conforman los dos cantones, hoy Cañar como provincia también parte, pero las Villas de Gualaseo, la Villa de Girón, constituyen más cuenca, constituyen el justificativo territorial para que se dé la creación de la provincia de la Suea. Entonces, con ese preámbulo, podemos decir Girón o Laceo, se constituyen dos pilares que justifican la provincialización de la Suea. Y por ende, como Cañar hoy también lo están celebrando, los 192 años, yo creo que es justo y como ya se ha venido reflexionando, ha habido algunos foros al respecto con historiadores, ha habido incluso ya un grupo de ciudadanos gironenses y vienen rescatando esta fecha que es por lo más justa. En este sentido, señores concejales, quiero poner en conocimiento de ustedes, como así nos dice este punto, de una propuesta, de proyecto, proyecto en el que queremos irlo trabajando. Lo planteo en este sentido, que el Consejo en pleno sea el animador, el motivador en este tema. En este sentido, más bien insto para que todo el Consejo en pleno participemos en esta posibilidad de estudio, de foros, de debates, en la recuperación de nuestra primera cantonización.